El Dios que cada día nos visita y espera ser reconocido esté por ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrastrarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Jesús llora por Jerusalén en una premonición que tiene que ver con la destrucción de la Ciudad Santa y, en particular, del Templo. De todo esto que observamos, no quedará piedra sobre tierra, porque también es el fin de mi pasajero. Como nuestra propia existencia, somos polvo y un día al polvo volveremos. Pero lo más grave que lleva a las lágrimas de Jesús es que los judíos, el pueblo de la Primera Alianza, no ha sabido reconocer la visita de Dios. Vinieron los patriarcas, vinieron los jueces, vinieron los reyes, vinieron los profetas, vino el propio Hijo de Dios encarnado, e Israel sigue sin reconocer la visita de Dios. Pidámosle al Padre bueno que abra nuestros ojos, porque cada día está entre nosotros el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nos visita todos los días, de muy diversas maneras, y a veces, por buscar quizás experiencias muy extraordinarias, por tener aspiraciones muy grandiosas, podemos menospreciar y hasta no reconocer las pequeñas y simples, las cotidianas y más hermosas visitas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.